Gente, vamos a reaccionar a Gimnasia de La Plata 1, Independiente 2 Gimnasia venía muy mal, venía de perder 2 a 0 con Colón de Santa Fe Independiente venía de ganar 2 a 1 contra Vélez Los dos habían jugado partidos claves y ahora venían otros partidos mucho más claves entre dos por RQ Los dos están peleando el descenso, quedó en zona de descenso directo Gimnasia de La Plata Gimnasia venía con 30, Independiente con 30 euros, partido muy clave Vamos a ver qué pasó, vamos allá La quería por allí Jiménez, la respuesta de Morales, parecía infracción Pensé que era bueno Por parte de Ayrton Costa, el cierre de lazo, el toque hacia atrás Para que la saque de esa manera Rodrigo Rey La quiere aguantar Jiménez, la marca de Barros Esqueloto La salida de Gimnasia, la tenía de Blasis La falta sobre Marcon, el sigue a sigue por parte de Rey Hilfer Arrancó con ritmo el partido y arrancó un poquito mejor Gimnasia parece Bien por de Blasis, Domínguez, la pide Tarragona Domínguez, cómo la sapearía al arco Domínguez, saque del arco para Rodrigo Rey Se lo quiere llevar por delante el Lobo en el arranque del partido Independiente Y está bien Está dentro de los centrales, compás, Lazo y Pérez y Ayrton Costa Está más vendido en la cueva La pelota al área, la quería por allí Jiménez, el giro, el remate Está buena El rebote, allí está Pérez, otra vez Jiménez El toque de Canelo Siete minutos y ya gana Independiente una serie Buena jugada Se le tenía que quedar a Isla, venía solo Y aparte, es un buen jugador para definir Gol, gol 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 De Independiente, gol de Isla Gol de Mauricio, gol del 22 Independiente, arranca el partido ganando por 1 a 0 Lo hizo Mauricio Isla Independiente 1, Gimnasia 0 Llegar es mejor que estar, no puede Acá se le ha podido haber dado acá, creo Pero igual lo hizo bien, si te tiene fe, quiere pedir Resolver Matías Jiménez, le queda Pérez Bien, qué bien, acá bien Matías Jiménez asiste a Canelo Acá mejor Lo de Canelo es aguantar la pelota contra Cabral con mucha gente en el área El que llega libre Pisando el área por derecho es Isla Bumba El remate con todo el empeine Rasante abajo Se le mete por debajo del cuerpo a Durso En 8 minutos Qué buen gol Empieza a ganar Independiente La primera llegada del rojo Se pone arriba en la plata La llave de la tarjeta, más allá de la llave del gol Costa ¿Cómo no fue gol listo? Canelo para pegar No, al medio de esa Darle, Durso Durso evitó Que era el segundo de Independiente Increíble lo que se perdió Canelo Ataja donde Durso, está claro Canelo Vamos de nuevo con la de Canelo Ahí Primero no puede afirmarse Después saca el remate El desvío El rebote es hacia adentro de Leo Morales Que la quiere terminar de reventar Capadón de Durso Igual el árbitro ahora que tiene el VAR No hace más esa No, no se animan Pérez González Pasa otra vez Isla Devolución para González Allí está Luca Centro de Luca Jiménez Uy, afuera Se lo perdió Matías Lo que se comió Segundo para el rojo Qué bien, qué buena pelota de González Linda pelota de González Pinchada a espalda de Cabral Cabral queda Fuera de acción Y a mitad de camino No, lo que se comió Flota Cerquita del punto penal Trata de cerrar Morales Pero ves la acción de Cabral Lo sobra por todos lados La pelota Le pega muy mal Matías Jiménez Cabral Otra vez Gallo Se acerca Sarabia También Domínguez Se pone de frente Domínguez Encara Domínguez Por afuera Domínguez Se viene Domínguez Por adentro Domínguez Lindo centro de Domínguez Qué bien la hizo el Benja Es de los mejorcitos de gimnasia Benjamín Domínguez Sí, con muy poca compañía De parte de sus compañeros Pero trata de ser determinante Hacia un lado, hacia el otro Dos por el camino Logra Qué bien que la hizo Pero no A recuperarse Isla Pero lo vuelve a dejar O al menos tiene la chance De desbordarlo Y sacar el centro Qué lejos quedó el gol De Mauricio Isla, ¿no? Gallo Mancuello El centro de González La corre por aquí Pérez La marca de Steinbach A Ayrton Ya la tiene costa Centro de costa Canelo Marconi A mancueso Marconi A las manos De Durso Bien una mano Del jugador de gimnasia No sé, ¿eh? A ver aquí En cámara lenta igual todas parecen Pecho y brazo A ver de aquí Pero da la sensación De estar a la altura del hombro De la manga de la camiseta Y si entendemos que el hombro se extiende Da la sensación De coincidir Mi apreciación En lo que vio Rey Gilfer Juego Muy bien Ya vamos a estar repasando Los que Primer tiempo fue Todo Independiente Muchas claras Pudo haber Uno más Pudo haber hecho Dejaron el campo de juego Lo vemos a Tarragona Lo vemos a Benja Domínguez Número de fútbol americano El del Patacastro ¿No? El 89 Qué números, ¿eh? Raros El pitazo de Rey Gilfer En marcha este partido Un 89 Y un 79 Con Costa en cancha El centro de Mancuello Sobidito Centro de Mancuello Fallaba Durso El remate Será córner Tiro de esquina Para el rojo Cómo falló Durso, ¿eh? Cómo falló Durso Mirá Pelota al área Durso que va arriba Tira El puñetazo Y se pasa de largo Después con el pie Logra mandar la pelota Al tiro de esquina Pero qué error este Porque se termina Amonestando con Cabral La sacaba Ayrton Canelo Mancuello Jiménez Otra vez Canelo Pasa el ataque Mancuello El pase para Mancuello El freno de Mancuello Que bien la pisó Mancuello Canelo Mancuello Mancuello Adelantada En el arranque De la jugada Fue Mancuello Vuelve a Junt Acá también está bien Rebota Aquí valía todo La posición adelantada Es en el arranque De la jugada Entiendo Está re loco Mancuello Inicia esta acción Previo Este pase De Canelo Se tuvo fe Era para pegarlo Al arco Pero ha sido Alvero De hecho es muy bueno Es mucho más Habrá tiro libre Para De Blase Castro ¿Cómo la sacó? La primera llegada De la gimnasia Minutos 25 En el segundo tiempo Que pelota sacó Rodrigo Rey Tiro de esquina Tiro de esquina Para gimnasia ¿Quién llegó? Castro o llegó Morales A ver Dos soltaron a Castro En la marca Es el pata Que llega de atrás Y Rey Como un bloqueo De volei Porque sabe Que queda a mitad De camino Habrá lateral Para gimnasia No parece ser La tarde de Ramirez El centro pasado Para Domínguez Allí está Benjamín Cayo Y otro centro El cabezazo De Tarragona Así va Los ponchazos Con más ganas Que fútbol Pero al menos Llega Algo que en el primer tiempo No lograba Le ha cambiado la cara Le ha cambiado Caño Del pata Castro Para cambiar Toda la dirección Del ataque Queda atrás Tarragona En el cabezazo Tiene que tratar No había falta Desde atrás Costa Jiménez Uy Que bien la hizo Jiménez Tirásela a Ayrton Jiménez Va Jiménez Va Jiménez ¡Ay! Ahí va Proceso Es un buen gol El Tamu Golazo Es un buen gol De Independiente Otra vez Matías Otra vez Jiménez Independiente Tiene dos Gimnasia Tiene cero Que pedazo De gol El de Jiménez Donde coloca La pelota Como aguanta La marca Como va Soportando La presión Para que Las caras En el bosque Incluida La de Chirola Marquen El momento De gimnasia Exigido Buena recuperación A la tres contra uno Desde una pelota Termina Chocando En la mitad De la cancha Jiménez Muy bien ahí Controla Sale Gira Se pone de frente Lo aguanta A Ortiz Y coloca la pelota Contra el palo izquierdo Un gran gol De Matías Jiménez Livianita La marca De Ortiz Le da tiempo Para acomodarse Abrir el pie Pelota Al lado Del palo Se terminó El partido En el bosque Saca una Diferencia Indesco Termina sufriendo Indesco Contable Independiente A los 43 Del segundo tiempo Está De Blas Y está Ramírez Al arco Va Ramírez Ramírez Al arco El rebote Gol Morales Gol No Posición adelantada Está cobrando el árbitro A instancia del asistente A ver No A ver cuando parte El envío Cuando parte El remate De Ramírez Que iba al arco Que tiene un desvío Donde está Morales Sí Cabeza y hombro Por delante Igual el plano Es un cuadro antes Pero al menos En esta imagen Parte adelantado Leo Morales Van a tener que Trazar la línea Pero no Con esta imagen Sino Un cuadro antes Porque aquí La pelota ya había salido Del pie Se recontra Dormir Independiente En este gol ¿Cómo anticipar Solo? Centro del El remate Gol Ramírez Gol De Siqui va Dos a cero El de Gimnasia Lo hizo Ramírez El descuento A dos minutos Del final Independiente Tiene dos Gimnasia Tiene uno Ramírez Ramírez va al anticipo Hace un buen rodeo Se suelta De la marca De Sarrafiore Libre Llega al primer palo Entre Ramírez Y un desvío En lazo Para Romper la resistencia Del arco De Rodrigo Rey Descuenta Gimnasia Llega tarde El descuento Al partido Le queda Un minuto y medio